¿Cómo les va a todos? Buen día, bienvenidos, buen martes, 21 grados, 5 décimos de temperatura en la ciudad de Paraná. Así estamos comenzando nosotros esta mañana del despertador. Pau, ¿cómo va? Muy buen día para vos, Rodo. Muy buen día para todas las personas que ya desde tempranito nos vienen acompañando y lo van a hacer, por supuesto, hasta las 9 de la mañana aquí por la pantalla del 11 TV. Hoy una temperatura muy bonita, muy agradable para esta hora de la mañana. Así es, y no estamos solos, además. No estamos solos. Está ella que está más que presente y más cerca que nunca. Increíble. Fíjense esta superluna que tenemos. Superluna de nieve, así la llaman. Que es bastante diferente al fenómeno que se vivía hace algunas semanas atrás. Sí, claro. Con el eclipse y demás, ¿no? Exactamente. Es otro fenómeno que se puede ver a simple vista, pero que tiene sus características especiales. Tiene otras características. Seguramente ustedes también en su casa viendo y asomándose porque está a simple vista el fenómeno. Bueno, ya desde muy temprano, en realidad ayer se veía esta superluna, así que bueno, ya vamos a ir compartiendo algunos datos. Mirá también. Ay, qué lindo. No, no, no. Preciosa. Ay, espectacular. El fenómeno que además iba a tener su punto de mayor esplendor precisamente en la madrugada de este martes. Claro. Así que ahí está, en vivo y en directo para nosotros. Aprovechenla a este fenómeno ahora temprano que todavía no tenemos la presencia de sol y hace que uno pueda gozar un poco más de estos fenómenos. Pero muy lindo, muy lindo. Entre las 5 y las 6 de la mañana, dice, es uno de los horarios mejores para poder verlos y nosotros allí le estamos viendo a esta superluna. Como decíamos al inicio, se va a poder ver en todo el hemisferio sur. Mirá ahí reflejada sobre el río. No, no, no. Es una postal increíble la que nos está proporcionando entonces nuestro satélite natural. Desde allí, desde lo lejos, la verdad que un fenómeno hermoso para apreciar y como decíamos recién, es especial. Lo que sucede es que es un fenómeno que no va a volver a suceder hasta el año 2026. 2026. Así que vamos a tener unos añitos para esperar y aguardar nuevamente este fenómeno. ¿Qué es lo que sucede? La luna se encuentra en el punto más cercano, más próximo a la Tierra. Por eso aparece mucho más brillante y mucho más grande de lo que uno acostumbra precisamente a observar este satélite natural. Lo cierto es que así se puede ver desde la ciudad de Paraná. Así se va a poder ver en diferentes puntos, no solamente del territorio provincial, sino también de Argentina. Así que como vos bien decías, Rodo, es una oportunidad, ¿por qué no?, para tener una noche madrugada, una madrugada mañana romántica. O por lo menos así comenzarla e iniciarla.